Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Bien amigos y amigas de Ecocultura Televisión Comunitaria, estamos aquí justamente en el local donde funciona Ecocultura. Hoy tenemos la grata visita del compañero Miguel Sallamartínez, el exsecretario general de la Central Nacional de Trabajadores de la República del Paraguay, la CNT. También en su carácter de presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte del Paraguay. ¿Cómo está Miguel? Sí, muy buenas tardes Pedro, al compañero director Raúl. Es un placer enorme estar con ustedes y con Ecocultura. Sí, Sallamartínez, está informando que va a haber un congreso unitario el 3 y el 4 de septiembre, ¿verdad? En Asunción, Paraguay. Así mismo, la Central Nacional de Trabajadores, juntamente con la CUE Auténtica, el Frente Social Sindical y las organizaciones campesinas aglutinadas en el COSIT, que es la coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas, está preparando un congreso unitario de las cuatro convocantes, me dijo que estaba anteriormente en el local de Fixa, el día 3 de septiembre. Esa va a ser una jornada de un día donde se va a presentar un documento que queremos presentar en la movilización a los tres poderes del Estado, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, el día 4, con una movilización donde pensamos y creemos que vamos a estar a más de 15 a 20 mil compañeros y compañeras por las calles de Asunción, porque vamos a hacer cinco columnas independientes, cada central con su columna, y encontrarnos todo frente al parque del Congreso, y de ahí los principales dirigentes a las diez y media llevar al Palacio de Gobierno la documentación, la propuesta que nosotros estamos queriendo para que este gobierno lleve adelante el plan de trabajo, en donde estamos llevando algunos temas puntuales, como la generación de empleo decente, no a las privatizaciones, porque nos preocupa de sobremanera las primeras declaraciones del presidente de la República electo, en donde manifiesta que tiene que haber inversionistas, de que se tienen que revisar algunos estamentos públicos, que si es que no funciona, buscar la posibilidad de tercerizar o de capitalizar, que va directamente a una privatización. Estamos también llevando un documento en donde estamos presentando un pedido y un programa y un proyecto de trabajo para una reforma agraria integral para los compañeros campesinos, una salud digna, vivienda, educación, la lucha contra la criminalización. Se está criminalizando las luchas sociales. En este mismo momento tenemos compañeros crucificados, siete compañeros, uno de ellos, principal dirigente de una federación, el compañero Juan Domingo Villablo, crucificado por la reposición de siete compañeros. El sector de transporte. El sector de transporte, entonces, eso es otro repetitorio. El fortalecimiento de los programas sociales, cual es el arraigo a los campesinos, más viviendas, y por último, por una plena libertad sindical. Este gobierno que se fue, nos dejó, por suerte que ya se fue, este último, un año que estuvo, este gobierno de facto, manejado por Federico Franco, a su gusto y paladar, ha dejado un sindicalismo prácticamente decaído, en el sentido de que de diez sindicatos que se organizan, ocho van al mazo y dos son reconocidos, teniendo en cuenta que algunos compañeros tenían que crucificarse para poder llegar, llevar su reconocimiento al ministerio. Y esos son los puntos que estamos preparando para llevar en la movilización que vamos a tener el próximo 4 de septiembre, conjuntamente, las dos centrales afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas y a la Confederación Sindical Internacional y apoyado por varios dirigentes internacionales. Tenemos que tener en cuenta que el 2 de septiembre en una plenaria la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur que se va a realizar en el local de la Central Nacional de Trabajadores, donde van a estar presentes más de 25, 30 compañeros de base de dirigentes del Cono Sur, de la Argentina, Chile, Brasil y otros que van a estar presentes. El de Uruguay que van a elaborar un documento también para llevar al presidente de la República ese día, anexar al documento que vamos a estar presentando al Congreso y aprobado por el Congreso llevar también. Y estamos teniendo respuestas muy favorables de dirigentes internacionales, solidaridad internacional, como dirigente de la CSI, el compañero Víctor Báez, que está en general de la CSA, también prometió su presencia. El vicepresidente de la Confederación Sindical Internacional, el compañero Julio Roberto Gómez Guerra, secretario general de la CGT de Colombia, también comprometió su presencia. Y otros dirigentes como Javier Vicente de España, de Uso España, secretario general de Relaciones de la Uso España, que también ha comprometido su presencia. Y otros dirigentes que están enviando correos, están enviando mail que se van a estar presentes. Es decir que vamos a tener ya como 70, 80 presencias, dirigentes internacionales, acompañando esta movilización y este encuentro que queremos tener, porque tenemos que tener en cuenta las declaraciones del presidente de la República en su campaña, de que si el movimiento sindical, que el movimiento sindical nos hace obstáculos para que vengan inversionistas. Nosotros le manifestamos, presidente, que no vamos a hacer obstáculos, pero sí vamos a ser fiel, guardianes para el cumplimiento de las leyes laborales con los capitalistas que vienen. De sobremanera nos gustó el primer discurso de la ministra cuando la ministra dijo que el código laboral no se negocia, se cumple.